¿En qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en elaborar la agenda de innovación en danza escénica para tres ciudades del país, Trujillo, Lima y Arequipa. Esta agenda de innovación no es otra cosa que una hoja de ruta, es una hoja de ruta para los próximos cinco años hacer innovaciones en el sector. Es una gran oportunidad para la danza. La hoja de ruta es el empoderamiento. Para mí ha sido de pensar también, como la mayoría de mis compañeros, colegas, uno se absorbe en los retos del entrenamiento corporal, de la creación, se abstrae. Y es un mundo delicioso, mágico.